Aquí tenemos en vivo a Vanina Peininger, jugadora de Guayos 15 de la selección argentina a quien le voy a dar la bienvenida muy buen mediodía, Vani, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy bien. ¿Cómo empezaste este martes gris, martes lluvioso? ¿Qué empezaste? ¿Cómo empezó tu mañana en realidad te quiero consultar? Bien, 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 muy bien, como siempre. ¿Qué se desayuna? Y a veces mate o un té o un café con leche con tostada. Bien, un desayuno potente que tiene que perdurar a lo largo del día, ¿O no? Claro, sí. Te quería consultar, ¿Se hizo en cuarentena, ya se cumplió? Sí, ya se cumplió ayer, me fui sopar y estoy esperando los resultados. Perfecto, y también, digamos, una vez que se termine el tema de la cuarentena que le hayas cumplido, tenés que ir a hacerte los estudios sobre el tema del esguince, ¿Es así o estoy errado? Sí, sí, hoy ya tengo el turno para hacerme la resonancia, y bueno, nada, esperar eso, que hoy me pueda mandar el resultado del test, y bueno, después hacerme la resonancia. Perfecto. ¿Cati? Sí, Iván, y más que nada preguntarte qué sentiste cuando leíste la lista de convocadas y formabas parte de esa fecha FIFA, ¿No? No, la verdad que fueron un montón de sensaciones muy lindas, muy emocionada, muy contenta, creo que no se explicaba el verme ahí, fue algo muy hermoso. Bien, Marina, bueno, ante todo, buen mediodía, justamente esto que Cati te preguntaba con respecto a lo que es la selección, contanos un poco cómo fue el llegar a Brasil, el transcurso de ese viaje, si había algunas jugadoras con las que no te conocías, y bueno, cómo fue el proceso de todos esos días, tanto en los entrenamientos, como estar en Brasil, y bueno, contanos un poco cómo fue ese proceso. A la mayoría las conozco porque, a las de afuera, porque cuando yo estuve en la selección, las, las admiraba, las veía cuando yo estaba en la mayor, que yo estaba en la sub-17 y sub-20, de ahí las conozco, bueno, no he jugado con Aldi, sí, con Bani, pero, nada, fue todo muy lindo, pero que acá nos conocimos con las locales, porque no, no con todas, tenés vínculo, pero nos llevamos muy bien, y cuando llegamos allá a Brasil, nada, para mí fue una locura, un sueño hermoso que se me cumplió, después de tanto. Mati. Hola Bani, buen mediodía para vos, te quería preguntar, durante tu carrera, ¿cuáles habilidades o aportes crees que fuiste potenciando para hoy poder llegar a la selección? Yo creo que fueron un montón de cosas, no sé con cuál empezar, mucho me, a mí Guay me ayudó mucho en lo físico, en lo táctico, en, yo creo que algo de todo, para resumirlo, fue la confianza que me dio desde el cuerpo técnico, dirigente, todos en Guay, hasta las jugadoras, me hicieron creer mucho en mí, y eso fue lo que me hizo crecer día a día, y bueno, hoy, mi fruto es poder estar en la selección, pero fue todo así, fue jugando, ese es a Guay. Bani, yo te vengo siguiendo desde San Lorenzo, siempre me gustó, digamos, tu rol en el medio campo, y, digamos, siempre, cuando estabas en San Lorenzo, hacía la comparación por ahí con los movimientos de Ortigosa, me gustaba porque estabas siempre bien posicionada, de hecho, en Guay, lo sigo viendo, estás en el lugar indicado para no solamente cortar y ganar la posición de la pelota, sino que también para distribuir. Vos, desde, digamos, tu lugar, desde tu experiencia, tenés alguna jugadora referente, o asimismo, algún jugador o varón referente, en el cual dijiste, me gusta, y quiero copiar o imitar ciertos movimientos de esa persona? No, porque no soy de mirar mucho fútbol, o sea, sí conozco un montón de jugadores, jugadoras, pero no, no es que miro mucho fútbol, que en el club me cargan por eso. Me gusta como jugador Riquelme, me gusta mucho cómo distribuye el juego, y en la recuperación, no, no mucho, porque yo no, no era de recuperar, pensando, y acá en Guay me empecé a soltar más, pero me gusta Macherano también, como, como corta los juegos y todo. Bien, ¿Cati? Sí, Vani, ya más llevándote por el tema de Guay Urquiza, ¿cómo fue para vos el cambio de técnico, no? Porque pasaste de Germán Portanova, que estaba de tus inicios en Guay, a Toti Iglesias, ¿cómo fue para vos ese cambio, esa diferentidad de juego, lo es, no lo es? No, yo creo que, bueno, sí fue fuerte porque, como les dije, a mí Germán me logró un montón de cosas en mí que yo no no daba en el fútbol, y no llegué a disfrutar lo buen técnico que es, porque yo hace, todavía, ahora no es que viene, creo que ya hace un año que estoy en Guay, y no pude disfrutarlo mucho, eso sí dolió, pero después nos dejó a Toti, que, que la verdad que, que siempre las decisiones de juego son casi las mismas que la de Germán, sí que, con otras, con otro juego capaz que un poco más de toque, de, pero sigue siendo lo mismo, y él, o sea, tienen como el mismo, la misma visión, así que, nada, bien, pues el lado bien, por el otro lado que se nos fue Germán, es un poco triste, pero como me llaman a la selección, o sea, como que todavía sigo aprendiendo un poco más de él. Bien, y justamente siguiendo esta respuesta y esa pregunta, ¿cómo lo ves en la selección? ¿Cómo ves el grupo que va armando, y que va teniendo un buen futuro? Bien, bien, porque desde que lo conozco Germán, él siempre, lo primero que utiliza es la unión del grupo, lo hizo con nosotras, que fuimos el año que yo llego a White, éramos todas nuevas, y él tuvo que hacer que el grupo se sienta bien, que esté unido, y lo logró, y yo creo que ahora en la selección va a lograr lo mismo, va a lograr la unión, y de ahí va a venir todo lo otro. A ti. Sí, Bani, ¿tenés en algún futuro por ahí pensado y jugar en Europa o en alguna otra liga de Latinoamérica? Sí, sí. Hasta hace unos meses largos lo veía difícil por el tema de que tengo una hija, porque si yo me voy me tengo que ir con ella, y hoy en día no sé si es difícil, si será difícil, pero sí tengo ganas de ir a probar, de tener una experiencia, porque acá en el fútbol argentino está creciendo, pero de a poco, y afuera es como que ya está, ya está más avanzado, entonces sí me gustaría ir a tener una experiencia linda, y mismo sea donde sea, o sea, ir con mi hija, y que ella pueda disfrutar lo que disfruto yo, que nada, sí, tengo ganas. Lourdes. Bien, sí, aprovecho que comentás esto de tratar de ir a probar un poco al exterior o a otra liga, y sabiendo también que tenés una hija. Comentanos a todos cómo es esto de ser madre y a su vez jugar al fútbol, profesionalmente. Sí, cuando yo decido tenerla ella, estaba jugando al fútbol, que lo dejo, pero apenas la tengo, decidí volver a jugar, volver a ganar ritmo, entonces, nada, es difícil, es difícil, hoy en día es difícil por lo económico, y porque hoy estoy sola, porque bueno, yo me separé hace poco, pero nada, tengo el apoyo de mi familia, que sé que mismo en el fútbol me ayudan un montón, porque yo me voy a la tarde, y ella tiene que ir al colegio y la lleva mi hermana, no está el padre, o la van a bajar mis hermanos, mi hermana, mi papá, mi mamá, o sea, en el viaje este a Brasil, yo me fui tranquila sabiendo que ella se quedaba con mi mamá, con mi papá, sé que tengo el apoyo de ellos, y por ese lado se me hace fácil, pero sí es, es un poco difícil, y bueno, y esto de querer irme afuera, sé que no es fácil, pero tampoco difícil, así que nada. Hoy por hoy conocemos a una Vanina Preninger, que poco a poco está instalando su nombre para aquellos que aún no están muy familiarizados con el fútbol femenino, nosotros que estamos acostumbrados ya te conocemos, pero quiero volver un poquito al pasado, quiero saber, y que nos cuentes tu primera experiencia que tuviste con una pelota de fútbol, ¿cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdo tenés? Y tengo los, cuando yo jugaba al Babi, acá con mi barrio, con los chicos, no la pasé bien, pero nada, o sea, son momentos re lindos, que yo los empecé a vivir ahí, y ahí fue cuando empecé a sentir lo que yo quería hacer, que me gustaba esto, y después me acuerdo que en la primaria, o sea, no me daban los horarios para ir al colegio y querer hacer fútbol, y después mi mamá me ayudó, me acompañó, y ahí fue cuando fui a saldo, y tampoco me daban los horarios, pero ella me apoyaba, me apoyaba, y ahí fue cuando, cuando pude salir adelante, y bueno, de los doce que arranqué pensando, ahí le di para adelante, y ahí vinieron un montón de cosas buenas. ¿Por qué decís que no la pasaste bien? Porque hubo un tiempo en el que ya casi se estaba retirando de mi categoría, y los chicos me dijeron como que hubo un problema de camiseta, que no me querían dar, que bueno, eso que la mayoría nos pasó, o a algunas medallas les pasa. Hoy creo que no tanto. Es bueno saberlo. ¿Cati? Siguiendo con esta ronda de preguntas, Bani, ¿cuáles son tus objetivos actualmente, tanto para Guay Urquiza, como para la selección, Bani? Paraguay, no, salí campeona. O sea, quiero salir campeona porque creo que como grupo, como equipo, nos lo merecemos, porque trabajamos un montón, todas, obviamente todos los clubes, ¿no? Pero hablando de Guay, de nosotras, creo que nos lo merecemos, y creo que todas queremos lo mismo, salir campeona, así que es eso, salir con Guay y salir campeona, y puedes jugar una Libertadores que no juegue nada nunca. Y con la selección, o sea, o sea, otro de mis metas es la selección, poder jugar un partido, porque no lo llegué a jugar, en la mayor, que es lo poquito que jugué, lo disfruté, pero no pude disfrutarlo al 100. Y bueno, nada, primero ahora es recuperarme el tobillo y nada, y ahora después seguir con lo que viene del torneo, y si hay otra fecha FIFA que va a haber ahora el mes que viene, si estoy convocada, si llego, poder disfrutarla. Bien, Vanina, preguntarte, salir un poco de lo que es la selección y Guay, preguntarte más en lo futbolístico y en lo personal, en el sentido de si recordás algún gol de todo lo que va de tu carrera que te haya gustado, que hayas tenido la oportunidad de marcar y que hayas dicho, este fue el gran gol que convertí en lo que va de mi carrera. No hago muchos goles, pero en San Luis según en el estadio, pero el que más, más, más me marcó fue ahora uno de los en Guay, que fue una jugada que Germán hizo para mí, que la practicamos un día antes, y el otro día jugábamos, y salió, y fue un golazo, y nada, fue agradecerle todo lo que él logró en mí. No sé qué decir eso, fue un Guay. ¿Por casualidad ese gol fue el que le hiciste a River? No, el que le hice a la Villa, pero el de River también es mérito de él también, pero no fue uno que le hice a Villa San Carlos. Mati, la última. Vani, ¿qué recuerdos te quedaron de tu experiencia en el futsal? A mí me gustaba mucho el futsal, me gusta, o sea, me gusta verlo. En el último tiempo no jugaba, no tenía minutos, y fue como decidí enfocarme en once y ponerle todas las fichas a once, entonces el futsal como que quedó ahí, porque en lo último no lo jugué, no lo pude disfrutar tampoco, pero sí me gusta, o sea, lo miro un montón, me... Pasa que en el futsal a mí me pasaron muchas cosas, a mí me habían citado a la selección de futsal, y cuando estaba en Pacífico no me querían dar el pase, o como no tenía entrenamiento, no podía ir a la selección, entonces como que el futsal no me dejó mucho, muchas cosas lindas, y ahí me dediqué solo a once. ¿Cati? Sí, ahora un poco más picante, podríamos decirlo, ¿con qué jugadora sentís más afinidad, no, en el plantel de Guayurquiza? Con todas, creo yo, con la que más, y con Dai, con Dai, con Dai, juego, sé que cuando yo tengo la pelota sé que si juego con ella sé que el juego se va a abrir, pero creo que con todo, o sea, si somos un plantel muy muy acompañado, pero si no está Dai, está Mika, está Romi, está Catita, acá tengo a la Flaki, o sea, tengo, sé que si la pierdo las tengo atrás, dos centrales, son gigantes, es todo, todo el equipo. Genial, Vani, te corto Lourdes porque me están diciendo desde producción que tenemos que ir a la pequeña pausa que nos toca, y bueno, obviamente felicitarte, Vani, agradecerte también por tu tiempo, agradecer también a Prensa de Guay por darnos la posibilidad de charlar con vos, de conocerte un poquito más, no solamente nosotros, sino también quienes están del otro lado, y bueno, de parte de todo el equipo también, decirte un feliz cumpleaños, sabemos que hace poquito cumpliste años, pero nunca es tarde para saludarte, y nada más que agradecerte. No, gracias a ustedes por darme el lugar, por estar, porque obviamente hoy estoy yo acá, bueno, acá hay una chiquita también, hay una mano. Sí, hoy estoy yo, pero este espacio está bueno para conocer a, así como a mí, como un montón de jugadoras, así que nada, les agradezco a todos, y bueno, nada. Que los éxitos sigan viniendo, y bueno, esperamos verte nuevamente con la camiseta celeste y blanca. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí.